Ahora mismo vamos a analizar cuáles son las 5 estrategias para salir de la indecisión, que es el verdadero contenido, lo que seguro que estás esperando. Estoy seguro que estás esperando esto, que llevas todo el vídeo hirviendo de ganas para saber cuáles son las 5 estrategias y te las voy a detallar a continuación. No sin antes decirte que esas estrategias las he descubierto gracias a mis alumnos, pero gracias también a más de 10 años de actividad como psicólogo atendiendo a personas que han pagado y han estado días, semanas, meses en terapia para resolver sus problemas. Personas que más temprano que tarde, gracias precisamente a ese trabajo, encontraron la decisión a tomar y pudieron salir de su indecisión y que invirtieron un tiempo, un dinero, un esfuerzo. Todo esto es, en definitiva, el jugo condensado de más de 10 años de actividad profesional que otros han tenido que pagar para ello y que tú tienes gratis. Lo tienes aquí, gracias precisamente al trabajo, al tiempo y al dinero invertido por otras personas. Así que te invito a que lo valores mucho y que prestes muchísima atención a este condensado, a esta esencia de sabiduría para saber cómo salir de la indecisión. Venga, vamos a esas 5 estrategias. Si lo tuyo es la parálisis por análisis o por perfeccionismo, exhaustividad, infoxicación, entonces te voy a dar un tip para salir de esa indecisión que va a cambiar radicalmente tu vida. Y el tip tiene que ver con lo que vas a escuchar a continuación. Que sepas que en la diversidad está la riqueza. Sí, cuanta más información, más poder. Es cierto. Hay muchas personas que, sin embargo, esperan, esperan, esperan para tomar una decisión hasta que, al final, las opciones se convierten en una única, en un único camino obligatorio a elegir. Y muchas veces esa indecisión lo que va a llevarles es a perder oportunidades. Hay que considerar que cuantas más oportunidades tienes, más posibilidades de éxito también tienes. Imagina, por ejemplo, con el tema de electrodomésticos o de teléfonos, ¿no? Imagina si solo hubiera un teléfono por elegir en el mercado. Pues uno solo, de todos los que existen, ¿no? Seguramente no tendrías la opción de acceder a ese teléfono que tiene esa característica, que te resuelven un determinado problema y que, sin embargo, el teléfono que precisamente te proporciona el mercado no tiene. Entonces, la diversidad de opciones hace que con más facilidad puedas encontrar el éxito. Puedes encontrar aquella que más se adapte a tu circunstancia, a tus necesidades. Mientras que si solo estás en una opción, si solo esperas o si esperas tanto hasta que el camino se convierte en un camino obligatorio, al final tampoco habrás elegido. Habrán sido los acontecimientos que habrán elegido por ti. Mira, y te hago otro ejemplo. Por ejemplo, imagina tener seis opciones y lanzas un dado que aleatoriamente, con el número que salga, te llevará a elegir la opción correspondiente a ese número. Te sale el número 4, elegirás la opción 4. Te sale el 2, elegirás la opción 2. Bien, tendrás muchas más probabilidades de acertar y de estar satisfecho o satisfecha con la opción que te da aleatoriamente ese dado entre 6 opciones que conformándote con una única opción sin poder elegir, sin poder realmente escoger cualquiera de las otras. Con esto, quiero decirte que el mundo no es un lugar donde las cosas han sido creadas en base a un plan racional, en base al plan racional que está siguiendo tu mente para elegir cuál es la mejor opción entre varias. No, las cosas no funcionan así. Hay mucha más aleatoriedad, hay mucha más serendipia de la que tú crees. Así que, deja de buscar cuál es el camino correcto a priori y trata de construir la historia con la que puedes estar más o menos satisfecho o satisfecha a partir de la opción que eliges, sin más. Es mucho más sencillo que lo hagas de esta manera a que trates de averiguar cuál es la opción correcta porque realmente, en naturaleza, nadie ha creado las cosas para que tú escojas la opción correcta. Bien, y ahora vamos a otro tip que te puede ayudar a salir de la indecisión. Este tip yo lo llamo la importancia del área ciega de cualquier opción ante una decisión. Sí, porque todas las opciones realmente esconden algo que tú no podrás alcanzar, no podrás conocer hasta que hayas tomado esa decisión, ¿vale? Y que tiene que ver con las consecuencias. Por mucho que tú te imagines consecuencias a priori, hay cosas que vas a descubrir necesariamente haciendo el camino, camino andando, ¿no? Entonces, hasta que tú no envoques la senda e inicies, no vas a poder darte cuenta ni de las consecuencias negativas que puede tener la opción que tú consideras que es positiva ni de las consecuencias positivas que puede tener aquella opción que, de partida a lo mejor, no estás barajando como la más interesante. Es decir, que el poder del área ciega nos afecta y hay que considerarlo tanto en positivo como en negativo. Y, por ejemplo, es posible que tú no le estés encontrando toda una serie de inconvenientes con los que podrías chocar eligiendo, por ejemplo, un viaje a Turquía, ¿vale? Y, sin embargo, viajar a Turquía te está causando bastante interés. Lo que ocurre es que no llegas todavía a averiguar todos los inconvenientes que puedes tener de ese viaje a Turquía hasta que viajes. Y, a lo mejor, tienes como otra opción un viaje, una ruta por los pueblos de Sicilia que, de partida, no te está causando tanto interés como el viaje a Turquía, pero del cual, a lo mejor, no puedes llegar a conocer qué sorpresas y qué consecuencias positivas y qué aspectos descubrirás que te entusiasmen precisamente de ese viaje. Entonces, con esto que quiero decirte, que siempre hay un contenido, digamos, de consecuencias negativas que tienes que considerar, que no conoces para aquellas opciones que, de partida, puedes considerar como más interesantes y que, por el otro lado, puede haber toda una serie de descubrimientos y aspectos positivos para aquellas opciones que, de partida, no despiertan tanto interés en ti. Así que, no te calientes tanto la cabeza. Estoy convencido que cualquiera de las dos opciones, al final, te permitirá volver del viaje, contar tu experiencia a tus amigos y sentirte contento, contenta por haber realizado, haber tenido una experiencia y haber vuelto más enriquecido, más enriquecida. Así que, no le des tanta vuelta. Elige una de las dos cosas porque las dos van a tener efectos positivos en ti. Esta estrategia te viene particularmente bien si lo que te afecta la causa de la tu indecisión es el miedo al fracaso. Si aún así sigues teniendo miedo al fracaso, el miedo al fracaso te está bloqueando, te voy a dar otro tip. Otro tip que tiene... Yo lo reduzco o lo resumo en la frase que dice que el fracaso es parte del éxito. Si tienes miedo al fracaso, considera que el fracaso es el paso por el que necesariamente tendrás que pasar, valga la redundancia, para llegar al éxito. Para algunos no es así, pero te puedo decir que para las personas que no es así es porque habrán tenido suerte. Pero para todos los demás en la vida va a funcionar esta ley. Y si no, te hago el símil de Rafa Nadal. Rafa Nadal, que recientemente se ha convertido en el tenista con el mayor número de títulos de Gran Slam, cuando inició la carrera, obviamente se tuvo que enfrentar a jugadores que en aquel momento eran el top. Y claro, en sus inicios habrá tenido que perder partidos. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Rafa Nadal perdiendo partido al principio? ¿Se va a dejar caer y decir, bueno, yo no valgo para esto? No, de esos partidos precisamente, de esas pérdidas, habrá tenido que analizar cuestiones para mejorar algunos aspectos y gracias a ello, gracias a esa mejora, habrá iniciado a ganar y ganar y ganar hasta llegar al punto en el que está ahora. Lo mismo decía Michael Jordan, y decía que muchas veces, en muchos partidos he asumido yo, la responsabilidad de lanzar el último tiro y lo he fallado. Bueno, pero eso no le ha impedido luego ganar no sé cuántos títulos de la NBA, no recuerdo ya cuántos ganó. Quiero decir que el fracaso, si bien lo procesamos adecuadamente, es un elemento necesario que nos permite generar el aprendizaje necesario para precisamente saber cómo tenemos que actuar en determinadas situaciones y cómo no tenemos que actuar para así mejorarnos, mejorarnos, mejorarnos y iniciar una espiral de excelencia. Es más, aciertes o te equivoques, la vida sigue. Incluso, esto lo decía Fernando Alonso, cuando iniciamos una nueva temporada, ya da igual lo que conseguiste en la temporada anterior. Puedes incluso ganar, pero esto no te quita, no te exime la responsabilidad de tener que volver a intentarlo porque la vida sigue. Por tanto, aunque ganes, aunque pierdas, la vida te brindará de oportunidades, te brindará de situaciones en las que tendrás que continuamente volver a ponerte en discusión, a jugar, a atreverte. En definitiva, que habrá muchas más finales que tendrás que jugar en tu vida independientemente de que ganes o pierdas con la final de hoy. Quiero decir, que va a haber muchas más decisiones que te van a esperar a lo largo de tu vida que van a permitir mezclar las cartas nuevamente, independientemente de que hoy aciertes o te equivoques. Así que, esto que te ayude a salir de la indecisión y dar ese paso al que a lo mejor ahora mismo te estás resistiendo. Y si aún así sigues teniendo miedo al fracaso, pregúntate, dentro de 10 años, esa decisión y la consecuencia de haber ganado o perdido con esa decisión seguirán teniendo importancia para mí. Estoy convencido de que si ahora te miras a 10 años atrás y mira cualquier decisión que hayas tomado, posiblemente o no te acuerdas de ninguna o aquella que tomaste en aquel momento que te parecía tan grave, tan importante, a día de hoy quizás no está contando tanto en tu vida. Es decir, que al final las cosas se nivelan. Así que, sigue adelante en tu determinación. No te dejes frenar por tu indecisión. Bien, y si tu indecisión es debida, la causa es debida al peso que tiene la responsabilidad que tienes que tomar, que tienes que ejercer y las consecuencias que puede acarrear, yo te digo que si estás indeciso o indecisa por eso, en la duda di que sí. Y este es mi consejo, mi otro consejo para salir de la indecisión. Sí, porque en definitiva superar la indecisión nos lleva a tener que considerar que aunque aciertes hoy, fíjate, en la eventualidad del mejor escenario posible, aunque aciertes hoy, seguramente en un futuro llegará un momento en el que te equivocarás. Y aunque te equivoques, en el futuro llegará otro momento en el que acertarás. ¿O acaso tienes la arrogancia como para decir que tú nunca fallas y nunca fallarás? Así que, bueno, no te preocupes. Entre ganar y perder no puedes eliminar un término de esa ecuación sin eliminar el otro. Los dos van unidos. en la vida trata de esto básicamente. La mejor manera de no perder es no jugar, pero también la mejor manera de no ganar es no jugar. O mejor dicho, la mejor manera de perder es no jugar. Fíjate, este juego de palabra que yo creo que te va a resultar bastante revelador, porque si no juegas ni aprendes ni te lo pasas bien, pero si juegas primero puedes ganar y segundo, aunque no te lo pases bien puedes ganar también. Aunque no ganes, puedes aprender lo necesario y suficiente como para la próxima vez intentarlo y hacerlo mejor y poco a poco perfeccionarte. Así que, otra vez, no mires la cosa como que van a suceder todas. Tu futuro se va a revelar y gestar todo en esa decisión, sino que trata de mirar la cosa con una perspectiva de tiempo suficiente como para pensar que el resultado importante que vas a obtener no va a derivar solo de esa decisión, sino de un cúmulo de decisiones integradas en un proceso de ganar-perder, 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 ganar-perder. Para que seamos claros, tú puedes perder contra el mejor equipo de la liga jugando al deporte que tú quieras, pero puedes ganar la liga si ganas el resto de partidos, ¿no? Pero es muy difícil en una liga ganar todos los partidos, pero si tú te planteas que cada domingo estás jugándote digamos, te lo estás jugando todo, pues al final no vas a aguantar la presión. Tienes que considerar que tienes dentro de una liga considerar que para ganar esa liga tendrás que ganar un número de partidos y podrás permitirte perder otro número de partidos estadísticamente. Así que lo mismo, para ganar en la vida no vas a ganar solo por una decisión, vas a ganar por un cúmulo de decisiones y bueno, planteate que si estás indeciso o indecisa, esa decisión que a lo mejor ahora te está costando tomar posiblemente sea una de esas decisiones que te puedes permitir fallar. No pasa nada, habrá otras. Y todo esto nos lleva a otra estrategia que te puede llevar a superar la indecisión. Sí, porque si tu indecisión es debido a que estás esperando maximizar la ganancia, entonces mi consejo es que amplíes la perspectiva, porque seguramente la decisión que vas a tomar próxima no necesariamente será aquella que maximizará tus resultados, sino que posiblemente maximizará tus resultados después de un proceso de decisiones sucesivas a esa. Mira la cosa con más perspectiva, míralo desde un planteamiento más amplio. como hacen los inversores en bolsa, los inversores en capitales, ¿no? Es decir, si tú tienes un dinero que quiere invertir para sacarle un beneficio, o incluso, mira, te puede hacer un símil más sencillo, vas a jugar a la ruleta, ¿vale? en el casino y tienes un buen dinero, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a apostar todo en un número o vas a diversificar esto? Vas a ir a lo mejor con, imagina, mil euros para jugarte al casino y en la primera jugada te vas a jugar los mil euros, ¿no? Dirás, bueno, voy a iniciar con poquitas cantidades a ver cómo va esto y dependiendo y viendo también cómo juegan otros iré decidiendo qué hacer. Pues, esto es lo mismo, no pienses que por tomar una decisión lo estás jugando todo en un número, ¿vale? Te lo estás jugando todo un número. Diversifica, amplía la perspectiva, considera que tus ganancias llegarán después de un número de opciones y un número de decisiones y que mientras tanto tú a lo mejor puedes estar perdiendo la primera en la primera cinco decisiones que no van a ser fructíferas, pero, pero, es probable que a lo mejor en la sexta ganes todo lo irrecupible no solo recuperes la pérdida sino que digamos incluso ganes mucho más, ¿no? Es decir, esto le pasa muchísimo a los deportistas, ¿no? Deportistas que iniciaron, yo recuerdo, por ejemplo, el piloto de Fórmula 1, Schumacher, ¿no? Cuando fue a Ferrari, la primera, el primer título mundial que tuvo con Ferrari fue después de cinco temporadas, cinco temporadas de sequía que venía de haber sido campeón mundial dos veces, y luego cinco años de sequía para después ganar otros cinco títulos seguidos, ¿no? Realmente, si no hubiera tenido la paciencia y no hubiera aprovechado esos cinco años de aprendizaje, no se hubiera permitido, no se hubiera dado la oportunidad, no hubiera tenido acceso, mejor dicho, a la oportunidad de poder ganar el primero y después el segundo, tercero, el cuarto, el quinto seguido, ¿no? Entonces, con esto que quiero decirte, que no deseches la posibilidad de fracasar porque el fracaso también te va a decir cómo hacerlo o cómo no hacerlo para tener éxito en la próxima decisión. Y al respecto, un último ejemplo en lo que yo suelo decirle a mis alumnos de los cursos de empleabilidad. Suelen enfrentarse a lo largo del periodo que están conmigo a una serie de entrevistas de trabajo. Cuando les llega una entrevista de trabajo, se ponen muy nerviosos y tienen la sensación de que se le están jugando, ¿no? Yo les digo, mira, esta es tu primera entrevista de trabajo a lo largo de este programa en el que tú estás conmigo. Tendrás otras entrevistas y por estadística, una persona encuentra el trabajo que quiera la quinta entrevista. Por lo que es el mercado laboral en la región donde yo actúo, normalmente, entre tres y cinco entrevistas son necesarias para que una persona consiga el trabajo que desee, que está buscando, ¿no? Entonces, es muy difícil que la primera lo consiga. Entonces, cuando es la primera yo le suelo decir, tú ve tranquilo, tu objetivo aquí no es necesariamente hacerte con el puesto, sino aprender cómo es una entrevista de trabajo, aprender a gestionar esta situación, esta otra situación y después, cuando vuelve de la entrevista, analizamos qué es lo que ha pasado y cómo lo puede hacer mejor la próxima vez. Hay personas que simplemente a través de este proceso a la primera entrevista consiguen el trabajo, desde luego, pero hay otras que no, que necesitan una segunda, una tercera, una cuarta. Gracias a ello, gracias a este mecanismo mental de ver la cosa con más perspectiva, ampliar la perspectiva, es cómo pueden afrontar esa situación con mucha más soltura, con mucha más tranquilidad. Esa mayor soltura, tranquilidad y seguridad en sí mismo, al final, puede contribuir en positivo. Estas son las cinco estrategias para salir de una situación de indecisión y ahora te quiero preguntar, ¿cuál de esas cinco crees que te puede ayudar más? ¿Hay alguna que no he nombrado y que tú has aplicado en alguna ocasión y te ha funcionado? Si es así, cuéntamelo. Pero quiero saber, quiero saber cuál es la estrategia que tú pretendes aplicar para la decisión que se te resiste y que me cuentes también cómo te irá, ¿vale? Quiero que me lo cuentes en los comentarios, sí señor. Si te ha gustado todo esto, no se te olvide darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos familiares, novio, novia, exnovio, amantes, jefes, compañeros de trabajo, vecinos de casa, suscríbete, suscríbete al canal, te espero en el próximo vídeo, para eso dale a la campanita y que tengas un feliz día y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!